¡HELLO! ¡GATELO! Habla en alemán, ¿no? El gusano este de Dani Sí Si lo ha elegido así a proposito ¿Tú qué le crees? No, no Venga, venga Dani Vamos a ver si es que para cambiarle por lo menos ¡Ah, que hay una cosa aquí entre medio! ¡Si no había visto eso! ¡Su puta madre! Pues la hijo si puede Fíjate para la izquierda Fíjate para la izquierda Ahora, ¡eh! ¡Macho Dani! ¿Qué te pasa? Pero tío, eres un supermonger jugando a esto Donde estaba fíjate un poco Bueno Bueno, también vale ¿Qué he vuelto? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pero si le ha dado a saltar! ¡Pero si le ha dado a saltar! ¡Pero si le ha dado a saltar! Estas con la... Se hace como si fuese a esta un monger tío ¡Fijajajaja! Qué papa, ¿no? No, a que, más que que me roce el bazooka, ya está ¡Vaya robo! ¡Vaya robo! ¡¡¡Aah! ¿Qué haces? Que bombes, eh Que es la mierda del juego este Que había un trozo mínimo De algo delante Eso si pasaba en los otros también Ya, ya Hostia, me creía que se había volado la cabeza de Dani Ha sido falsísimo, tío Eh, que todavía puedo ganar, eh Espera, espera Ah, vale Tira Eso no tiene que rozarte Ah, que falsidad A ver, si lo llega a saber me cargo a... La verdad Que coño La verdad Espera, espera Todavía se mata el solo Pero... Y si lo vuelvo ahí Yo la voy a soltar Lo va a matar solo tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? ¡No! ¡Hostia! Ha puesto la mina allí ¡Hostia!